Buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este martes, dos días después de las elecciones catalanas, con esos, no sé cómo llamarlos, casi profecías apocalípticas que hacen algunos en cuanto a que España va a vivir en el 2013 lo peor de la crisis, o sea, lo que ha pasado hasta ahora no es nada comparado con lo que va a ocurrir en el 2013, dicen algunas encuestas, bueno, y algunos estudios. Hablábamos antes de Cataluña, para empezar, vamos a hablar de este asunto y de un dirigente como es Artur Mas, venido a menos, por lo menos eso dicen los resultados del pasado domingo en esas elecciones catalanas. No crean que aquí en nuestra región no hay temas, no hay telas que cortar y no hay temas que tratar, muchos. Se van conociendo cada vez más detalles, ya oficialmente, porque hay una auditoría que ya se ha entregado sobre el Niemeyer y cuando eso ocurre, pues hay quien se va bajando inmediatamente del carro. Primero lo hizo ayer la consejera de Cultura, asegurando que efectivamente se habían cometido por lo menos una serie de prácticas que no se ajustaban a la legalidad. Y hoy lo ha hecho la propia alcaldesa de Avilés, que ha dicho que está muy defraudada con los antiguos gestores del Niemeyer. La verdad es que suena a risa, si no fuera porque hay más de dos millones de euros, creo, si no me equivoco, perdidos. Bueno, hablaremos de este asunto y también de otros temas, como por ejemplo de ese vídeo que ha hecho el Partido Socialista, donde los militantes, y entre los militantes figura alguno muy destacado, como es Carmen Chacón, piden perdón por una serie de cosas. Por ejemplo, dicen por no haber previsto la crisis, por haber tenido que llevar a cabo recortes, por haber congelado pensiones, por todo eso piden perdón. Le veo a Gustavo ya pidiendo perdón también. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece? No sé por dónde empezar. ¿Por el vídeo? ¿Has visto el vídeo ese, por cierto? No, no, no. Yo procuro no ver los vídeos. Masoquismo no. Socialfascistas no. No, vamos, el que pide perdón es doblemente miserable. Entonces, que venga ahora Carmen Chacón o los ideólogos del PSOE a decir que no vieron venir la crisis, etcétera, habiendo sido ellos los que han llevado en buena medida a España la triste situación en la que estamos, pues es una cosa imperdonable. Es decir, el único perdón que puede pedir un político que tiene responsabilidades es suicidarse. ¿Hombre, con dimitir no le vale? No, no, porque sigue molestando, sigue consumiendo renta. Es el suicidio y lo demás, callar la boca, hombre. Vayan por ahí a picar piedra o algo. Bueno, a ver, empezamos bien. Checa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues nada, qué buenas tardes. Hablar un poco de estas cosas. ¿Lo del vídeo lo has visto? No, no, este no lo he visto. Coincido en la primera parte con Gustavo, con la otra no. Evidentemente, pero con la primera sí, en el sentido que no veo estos vídeos socialistas, no socialistas, ¿no? No, socialistas. Ayer, desgraciadamente, vi un vídeo de Izquierda Unida que le llamaban, con perdón, cabronazo al rey, ¿no? Y se reían todos y tal, no sé qué gracia tenía, y que lo pagamos todos. Ah, pero le llamaban eso al rey. Sí, sí, le llamaban cabronazo al rey, estaban en una barra del bar un chico y una chica, y es un vídeo que ha emitido Izquierda Unida, y diciendo tonterías, pues no le llaman tonterías, el cabronazo este, no sé qué, ¿no? Bueno. Y no, este no, y además es decir, estoy de acuerdo también, que la verdad es que esta gente, hombre, suicidarse, no, hacerse una eutanasia, vamos a dejarlo así, ¿no? Y tal, más o menos, pero a mí me parece vergonzoso. Yo realmente quizá sea de otra generación, hemos vivido otros mundos, ¿no? Y no es para que fuéramos ni mejores ni peores, pero verdaderamente personajes como esto, con los desastres que han tenido, bueno, políticos, económicos y sociales, y de toda la vida y por haber, verdaderamente que se vayan a su casa y que se tiren allí ya para toda la vida, que no aparezcan, porque decirle a pedir perdón, joder, ahora, perdón Rubalcaba, vicepresidente del gobierno, esta que fue ministro dos veces, ¿no? Primero, bueno, defensa después, primero no sé qué. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Solo falta que la pajín también salga pidiendo perdón. Claro, que haya perdón, no, porque va a pedir perdón la pobre, no sabe ni lo que es pedir perdón, ¿no? Entonces, no, que se quiten de en medio y que vengan gente nueva al PSOE, que hay gente buena, y que esos más que pedir perdón dirán, bueno, yo no tuve mucho que ver con aquello, estoy en un partido también, pero bueno, como el tema del Madrid, pues tampoco tienen la culpa los que pasen ahora, y en fin, vamos a ver si esto va adelante. Bueno, esos, sí, sí, no, quería que lo había interrumpido, esos vaticinios de que España en 2013 va a ser ya lo peor, o sea... Bueno, vamos a ver, esos vaticinios los sabe todo el mundo, lo que es que lo políticamente correcto era dejar esperar que pasaran las elecciones del domingo, un periodo de campaña electoral más o menos armonioso y sin grandes desajustes, y en cuanto ya se ha terminado la campaña electoral, pues vuelve la cruda realidad. El 2013 están diciendo que es peor, algunos iluminados dicen que igual a final del 2013, no hay ninguna razón para que el 2013 sea mejor que el 2014 ni mejor que el 2015, es decir, no hay ninguna razón para poder esperar a medio y largo plazo una recuperación del pulso económico en España. Se está anunciando ya un desempleo del 27%, pues es normal, pero es que en realidad no se han tomado medidas de ahorro público, es decir, están cerrando empresas, están yéndose a la calle muchos sindicatos, porque se están quedando sin las empresas de las cuales eran sindicalistas, se está disminuyendo el nivel de explotación del hombre por el hombre y la sumisión de los proletarios a los empresarios, porque están desapareciendo las empresas, pero sin embargo los empleados públicos, los sueldos de los policías catalanes que ganan más que el resto de los españoles y cosas así, eso se mantiene y eso es lo que no tiene absolutamente sentido. Que no tiene sentido que, por ejemplo, en Cataluña siga habiendo ocho televisiones públicas, los sueldos de muchos funcionarios sean elevados, mantengan las embajadas en el extranjero y anden llorando que necesitan más presupuesto para no quebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el único modo de crear las condiciones para que se pueda salir adelante es adelgazar absolutamente los gastos del sector público y eso obligará, a medidas más traumáticas de las que se han tomado, porque se ha hablado mucho, pero todavía no se ha hecho el ERE de Telemadrid, todavía no se ha hecho el ERE... Está al caer, ¿no? Bueno, está al caer, pero todavía no ha caído. Es decir, que es que los recortes no están siendo tantos. Es decir, que están cayendo empresas, están cayendo autónomos, están cayendo quienes no deberían caer, quienes deberían intentar mantenerse, porque al fin y al cabo son los que pueden producir algo de manera efectiva. Ahora, toda la superestructura de los aparatos mediáticos de seguridad, etcétera, etcétera, pues siguen como están y entonces no se hace nada con esto. En la televisión del Principado se teme ese ERE también, se dice que pueda llegar en... Todavía no ha llegado, ¿eh? Todavía no... Todavía siguen emitiendo. Es decir, tendrían que cortar radicalmente un montón de cosas que hay. Checa. Bueno, o sea, sí, yo creo que estos datos que da la OCDE en este momento, que van a empezar a salir más, de Funcas, algunos más van a salir. Yo creo que en estos momentos sí están acertados, en este momento. Bien, es verdad que van cambiando también cada mes o tal, van haciendo nuevos datos y pueden aparecer. En estos momentos sí, porque coincido que efectivamente, sí es verdad que este gobierno, ya lo comentamos al veces, es verdad que este gobierno ha hecho recortes y ha hecho reformas absolutamente necesarias que están todavía implementándose porque verdaderamente no se puede. En fin, hay que entender que tampoco se mueve un país de la noche a la mañana y más aún con la herencia recibida, y vuelvo a sacar que hacerlo. Yo, en esto, claro, hay cuestiones que ya las hemos hablado, está habiendo los recortes y las reformas, pero mientras no haya un crecimiento económico en torno al 2,5%, no se creará empleo. Y si no se crea empleo, seguiremos con unas cifras verdaderamente inauditas. Yo no sé cómo se puede pagar un 30% de paro en este país, más 9 millones de jubilados, más 3 millones más o menos de empleos públicos. O sea, es una cosa inaudita, no se puede. Estamos muy contentos, hoy nuevamente ha habido una subasta del Tesoro Público por más de 4.000 millones de euros, estamos encantados de la vida, pero no nos damos cuenta que estamos pagando deuda con otra deuda nueva que estamos permanentemente y cada vez pagando intereses, que serán más altos o menos, un poco en función de la historia de la prima bien, pero en todo caso, como son cuantitativamente tan enormes las deudas, pues verdaderamente los intereses de las deudas son terribles. Yo he aludido ya, lo comentaba, lo digo muy brevemente, porque hoy tocaba más lo de Cataluña, si acaso, que hay cuatro cuestiones, siempre digo que las voy a escribir, bueno, vamos a ver cuándo, las tengo ya más bueno diseñadas, pero las tengo que escribir mejor. Son, la primera de ellas, yo me estaba refiriendo al tema del fraude en términos generales. Llamo fraude en términos generales, siempre hago la referencia a la mafia china, porque es la que acaba de conocerse ahora y tal y cual, tenemos más de 250 mafias en España, según la policía, serán más grandes o menos, pero evidentemente hay un blanqueo de dinero ahí impresionante que nadie mete mano ni nadie toca. A eso le unimos evidentemente la economía sumergida, tan conocida, que son del orden del 20 o 25% del PIB, según hablan los propios inspectores de Hacienda. Claro, si esto se corrigiera, se podría corrigir del orden de los 90 a 100 mil millones de euros, que es precisamente el déficit que tenemos en España. No haría falta tanto recortar sueldo y tal, si verdaderamente se metiera. Yo comprendo que tampoco el 100% es posible, todos los países tienen su economía sumergida, pero no en los niveles que están aquí, ni veo que realmente se está moviendo, a lo mejor dicen que sí, cosas por un lado. Ese es el primer punto que habría que tocar y no acabo de verlo. El segundo punto que acabo de comentar es el tema de las entidades financieras. Digo entidades financieras porque quiero separar bancos de cajas de ahorros. Los bancos, más o menos, bueno, han salido bastante bien, no están saliendo. Cuando tienen problemas con los populares, ellos se encargan de hacer sus propias emisión de acciones y demás, se encargan ellos. Pero claro, lo de las cajas de ahorros es verdaderamente inaudito y absolutamente vergonzoso. Y volveríamos a la eutanasia de antes porque es verdaderamente vergonzoso. Hoy estuvieron el tal Miguel Blesa, que fue el director de Caja Madrid, en una comisión del Congreso, y el de Caja Castilla-La Mancha, que decía Mírame a los ojos, que le dijo aquel Llanco España. Bueno, pues es que hay que ver que ponga vergüenza. No tienen la culpa absolutamente de nada. Con unas cajas quebradas de una manera bestial, automáticamente, ¿no? Con más de 3.000, 4.000 millones de euros en Caja Castilla-La Mancha, en el otro lado, en Caja Madrid, no digamos, y que él no tenía nada que ver. Bueno, pues así estamos funcionando. Y claro, yo no acabo de entender, y en este programa hacía ese programa que tenéis vosotros, que me haría al experto, que me expliquen el tema de los sistémicos. Porque yo digo, es verdad que el sistema financiero como tal, como está destituido, no puede caer, porque bueno, nos metíamos en un hilo muy gordo, volvemos a la época del truque otra vez. Eso es cierto. Pero hay que analizar cada una por cada una. Y a lo mejor algunas pueden ser rescatadas o nacionalizadas, que no digo que no. Pero es que han nacionalizado todas, que yo sepa, todas. No hay ni siquiera ninguna que haya quebrado o que hayan liquidado. Y eso es a lo que me refiero. Y claro, le pido al gobierno, lo he dicho muchas veces, que un grave problema de este gobierno es la falta de comunicación. Y tienen una dirección general en Moncloa, las direcciones que tienen en todos los ministerios, la vicesecretaría general de comunicación en el partido. Joder, pónganse de acuerdo, que cuesta un montón de dinero, y expliquen a los españoles estas cosas. Y a lo mejor si no las explican, las podemos entender. Pero claro, no puedo entender cómo Caja Madrid se rescata con cuatro mil millones que ya le dieron, más veintitantos mil ahora. Y ahora se va a meter en una parte y tal y cual, que no llegamos. No lo escuchan, checa. Está claro que no lo escuchan. No, no, pero no, no se escuchan. Mira que eso lo he dicho a Rajoy muchas veces. Le dije lo de economía y hacienda. Por cierto, mira, lo voy a decir ahora mismo ya. Ahora que esto. Yo recordaría eso. Por lo menos tú recordarás que cuando sale el nuevo gobierno de Rajoy, y el primero de los gobiernos, pues bueno, críticas tampoco le puedo hacer muchas. Hay una gente ahí, puedo comentar alguna cosa. Pero una crítica que se hizo en la marcha es que no entendía por qué separaban economía y hacienda. Porque al final iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Y evidentemente hay una poca entre ellos. Y de hecho, el economista, que es un periódico muy prestigioso, no ya el Financial Times, que tendrá que resultar, pero bueno, el Financial Times también es un sesgo continuo. Es como, no quiero citar algún periódico de España, pero el sesgo determinado. Pero en fin, el economista lo citaba. Que le atribuyen a Rajoy muchas cosas malas, como gobernante, pero una de ellas y fundamental es esa. El haber separado economía y hacienda y no tener una cabeza única que educarse a los dos. Que evidentemente tiene que haber dos patas, porque economía y hacienda se pueden separar en cuanto a funcionamiento ellos. Pero no tener el mismo y están haciendo eso. Y en tercer lugar, ya termino, bueno, teníamos que hablar del tema eléctrico, pero me lo voy a saltar. Y en tercer lugar, efectivamente, está el tema del sector público en todo su conjunto. Porque no solamente son estos, sino las comunidades autónomas, que esto no hay quien... Esto es una vergüenza, las comunidades autónomas da lo mismo. Este ahora hablaremos del tema catalán, de mil millones de no sé cuántos. Los ayuntamientos, cada uno hace lo que le viene en gana. Las más comunidades, las no sé cuántos. Esto verdaderamente se mete mano. O no tiene solución. O sea, no lo solucionamos. Bueno, tiene razón. Aquí se ha hablado de que se iban a reducir municipios, pero luego se deja de hablar de eso. Las comunidades autónomas no se está absolutamente haciendo nada. Es decir, se amagó con que en el momento en que se iban a transferir dineros a las comunidades autónomas se iban a poner condiciones y se iban a obligar a reducciones, etc. No se está haciendo prácticamente nada. Es decir, siguen siendo lo que son reinos de taifas. Se habló de que se iban a reducir el número de diputados, pues tampoco. Es decir, cosas puntuales de quitar sueldos en Castilla-La Mancha, algún coche, no sé qué, pero prácticamente el chocolate del loro. O sea, los recortes serios no están hechos. España es insostenible económicamente con el sistema de las comunidades autónomas. Eso es algo que todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cómo le pones el cascabel al gato? Con lo de las elecciones catalanas, pues más de lo mismo. A mí me sorprende, francamente, la unanimidad prácticamente, no ha sido total, porque ha habido algunas pocas voces que han dicho lo contrario, la unanimidad de decir qué más había perdido, qué derrota, qué fracaso, etc. No, vamos a ver. El secesionismo catalán ha salido potenciado a unos niveles preocupantes. El partido de más tiene muchos más votos que sumando el PSP y el PP. Y la suma de izquierda republicana, de CIU y del CUP, ese nuevo, con los tres diputados, que esos ya son el no va más. Es decir, eso ya no es el secesionismo, eso es el neoimperialismo catalán recuperando hasta Gibraltar, hasta Zaragoza y Cerdeña. Y entonces, pues vale, estupendo. La situación es grave porque el PSOE no tiene que ponerse a pedir perdón de nada. El PSOE lo que tiene que hacer es desmarcarse del PSC y montar un partido PSOE en Cataluña si quieren hacer algo. Y lo mismo el PP. Es decir, no hay partidos nacionales en Cataluña. Porque ni siquiera Ciudadanos es nacional. Es decir, Ciudadanos está a la escala de Cataluña. UPD no tiene ningún peso en Cataluña. Es decir, Cataluña va a su bola. No se van a frenar porque están metidos en una situación que tiene muy difícil marcha atrás. Es decir, es normal que más haya dicho vamos a seguir adelante con el referéndum, etcétera, etcétera. A ver cómo se lo arreglan con más radicalismos, menos radicalismos, con los de izquierda republicana, etcétera, etcétera. Pero la situación no es para ponerse alegres diciendo oh, qué derrota se ha llevado más sobre sus pretensiones. No. Es decir, el PP ha subido un diputado. Tampoco es para tirar voladores con la que está cayendo. Es decir, no hay en absoluto una preocupación por parte de los votantes españoles en Cataluña a no secesionarse del resto de España. Quiere decir que tienen ganada la partida absolutamente. Y solo con medidas quirúrgicas muy firmes y muy determinadas se podría intentar frenar el proceso sabiendo que tardaría años y años y años en darse marcha atrás a todo lo que ha avanzado la descomposición de la unidad española. Pero no se está haciendo. No se está haciendo porque no se atreven y seguramente porque no pueden. Y en ese sentido yo vuelvo a reiterar que igual es mejor coger el farol del referéndum y pedir un referéndum para ver si al resto de España le interesa seguir manteniendo a canallas como Arturo Más y sus secuaces, que son más de un millón de votantes. Bueno. Hemos entrado a saco ya además. Quería hacer una observación cuando estábamos hablando de las comunidades autónomas que evidentemente no se sostiene, en el sentido que el Partido Popular aquí tiene que dar un paso al frente y difícilmente lo va a dar. Lo va a dar primero por razones propias, porque tiene un gran poder en comunidades autónomas, en ayuntamientos, en tal y cual. Y entonces también tiene a sus gentes que dicen no me quites el poder que tengo. Y eso está claro que lo tiene. Porque por ejemplo el hecho que a mí me ha molestado mucho es que mantengan las diputaciones cuando hemos defendido una mil veces que no debe de haber diputaciones cuando tenemos comunidades autónomas, que no pintan absolutamente nada. Se ha quitado en Asturias y tal. Yo el otro día hablaba en Madrid con cierta persona cuando le dije oye, ¿tú sabes que no tenéis diputación? No lo saben. En las comunidades uniprovinciales no hay diputación. Tú preguntas a la gente y no sabes si hay o no hay, porque claro, es algo que le da lo mismo. No ha pasado. Hay chiringuitos. No, no, chiringuitos, bueno, digo por razones propias. Y luego por razones ajenas, porque es verdad que el tema de las comunidades autónomas para, digamos, quitarlas, disminuirlas y demás, hace falta dos cuestiones. Una, que el Partido Socialista, de alguna vez sea un partido verdaderamente nacional, o un partido constitucionalista, que no sabemos ahora mismo lo que es, porque no se sabe, ahora hablaremos del tema de Cataluña. Y en segundo lugar, porque haría falta una reforma constitucional, que esta sería de verdad. Y por lo tanto hay que disolver las cortes, montar unas cortes constituyentes y además, bueno, llevar en los programas lo que hay que hacer. Este es un tema complicado. Pero esto, o se ponen verdaderamente a ello, o si no, esto no tiene sentido. Porque ahora ya no es, la cuestión económica es importantísima. Pero ahora ya es la cuestión también de independencia, me salto a la Constitución, hago lo que me viene en gana. ¿Sobre ese tema de Cataluña, chica? Bueno, para el tema de Cataluña. Bueno, el tema de Cataluña, vamos a ver. Yo no coincido mucho con lo que comentaba mi buen amigo. Tal vez porque quiero tener, no sé, lo que yo voy a decir, que ojalá ocurra mejor que lo que tú estás diciendo. Más que nada también, porque sí que tengo mi duda. Yo creo que no, yo creo que ha habido una especie de reorganización del voto, que al final ha quedado lo mismo. Como dirían ahí en el, este, en el, como se llama, el, de Lampedusa, cuando decía aquello de que todo se mueva para que todo sea igual, ¿no? Que decía el conde de Saglieri, aquí, el marqués de Saglieri, en aquella famosa película. Entonces yo creo que en Cataluña todo se ha movido para que todo quede igual, pero peor. Pero peor, porque ya no va a haber un partido verdaderamente gran mayoritario, como estaba antes, que le faltaban muy pocos, ¿no? Yo creo que no ha habido un redimensionamiento en este aspecto. ¿Qué ha ocurrido? El partido, vamos, CIU, verdaderamente ha sido el desastre y el descalabro mayor del mundo, ¿no? Que podía tener, y también el Partido Socialista, aunque, bueno, los ves salir, y es que a mí, a mí de verdad me ofende, me ofende verdaderamente que digan que, bueno, iba a ser peor, y no, no, iba a ser peor, no. Ha sido un desastre. Y todos los líderes que están ahí tienen que presentar la dimisión, o sea, es que no hay más. Y es como se hacía antiguamente, en los buenos tiempos se hacía de esa manera. Bueno, pues entonces, en cuanto al tema de CIU, lo que ha ocurrido es que, vamos a ver, CIU es el partido mayoritario, siempre, en Cataluña, desde que se hace el Estatuto de Autonomía, siempre es el que ha salido. Y ha gobernado siempre, menos la vez del tripartito, que, por cierto, también ganó, pero como los otros sumaban más, pues no pudo, pero también fue el que más. Es decir, que es verdad que a la población catalana le gusta mucho el tema que pretende, de Convergencia y Unión, que es una especie de centro-derecha, por no decir derecha, no nos equivoquemos, porque ahí me están pensando también, ¿no, no? Es un centro-derecha clarísimo, cristiano, etcétera, etcétera. Vamos, todo la vida y por a menos, en ese aspecto no tal. Pero bueno, quizá porque es más moderado, o era más moderado, pues yo digo que la gente era lo que más le gustaba. Lo que pasa es que dentro de ese voto, cuando hay tanto voto, evidentemente, el voto no es único, no es unánime. Y entonces lo que ocurre es que hay un voto independentista, que lo había en CIU, que probablemente sea el que ha ido quedando ahora, pero hay mucho voto que no era independentista, que era catalán-español, español-catalán, y que le gustaba mucho de esta forma. Y por eso ha perdido la barbaridad de los dos, eso por un lado. Bien, es verdad que luego izquierda republicana dice, bueno, pues ha subido lo del otro lado. No, hombre, ha habido un aumento muy importante de casi 11 puntos. Que esto, y lo digo entre paréntesis, es verdad cuando dicen aquellos de no nos representan, que decían en Madrid, pues no, ya lo creo que representan, joder, que se representan. Y la gente va a votar hasta ahora, las 4 o 5 que ha habido, van a votar aproximadamente igual, y en este caso 11 puntos más, porque se estaban jugando, o parecía que se estaban jugando, algo más importante. Y luego, bueno, pues están los de los demás partidos. Es verdad que el Partido Popular no ha conseguido grandes réditos, también están vendiendo lo que yo creo que no se puede vender, decir, no, es que tal, no, está bien, está mejor que el Partido Socialista, que de duda cabe, pero tampoco vendéis grandes réditos. Hombre, sí es verdad que cuando se hablaba de segunda, tercera, segunda, tercera y cuarta fuerza, prácticamente ahora sí que están igualados, tanto el PP, el PSOE y el otro, porque vamos, son 21, 20, 19, prácticamente están igualados. Y entonces también es verdad que si solamente sumáramos los votos, vamos, los diputados de CIU, más los de la izquierda republicana, más los de este nuevo partido, que nunca he sabido cómo se llama, no sé qué, el CUP o no sé qué, esta historia, suman menos diputados que los que sumaban en la anterior legislatura, como suma de ello. Quedan las dos dudas, evidentemente, de si Izquierda Unida, que yo no sé por qué le llaman Unida, porque yo no he visto una izquierda más desunida en España, que la que tienen estos, o sea, en estos momentos, porque, bueno, la vasca es una, la otra, tal, todo esto, yo no sé realmente estos si son independientes, o no lo sé exactamente, y desde luego el Partido Socialista, que es muy importante. Si estos dos se pusieran en la zona constitucional, entre comillas, verdaderamente sumaban junto con el PP y tal, sumarían más votos. Quiero decir que de alguna forma queda más o menos el tema, de la forma como más o menos podía estar. Bueno, lo dejo aquí de momento. Yo te veo muy optimista, es decir, yo de los siete partidos hago dos grupos, que son los que están por la vía del catalanismo más o menos radical, y que suman 87, que es CURC, Izquierda y CUP, y los otros son 48, y a ver, que sí que el PSC, el PP, y del PSC tampoco me fío nada, ojo. Es decir, el Partido Socialista de Cataluña, eso es de poco fiar, es decir, lo que sí estoy de acuerdo contigo es en una cosa, y es que la mayor parte, o que una parte muy grande del electorado es pancista, es incómodo, es cobarde, es miserable, y en el caso del votante catalán, eso se da con abundancia. Es decir, son personas que, llegado el caso, cambiarían absolutamente su punto de vista, de la misma manera que en España, en el tramo de cinco años, los millones de personas que iban a la Plaza del Oriente a saludar al caudillo, votaron al PSOE, cinco años después, y entonces hubo unos tráficos de votos maravillosos. Bueno, os votaron a UCD y luego votaron, no, no, de algún sitio salieron, oye, no, no. Bueno, pero UCD era otra cosa, bueno, no, para ti no era lo mismo. Bueno, vamos a ver, quiere decir que en diez años, desde la última gran concentración con el caudillo, que creo que fue en el año 73, que hubo un millón de personas, según las cifras que siempre se exageran, en la Plaza del Oriente, pues eso fue en el 73. En el 82, nueve años después, había ganado el PSOE. Que en esos nueve años no se renueva la población de un país. Es decir, ahí, los que se acostaron franquistas se levantaron lo que fuera. En el caso de Cataluña es algo parecido. Es decir, la propaganda, la adulación, la exacerbación, todo lo que quieras, tiene sus límites, y seguramente sí. Aquí se han columpiado creyendo que iban a arrasar para hacer ya una autoproclamación como Kósovo. Y no ha sido así. No ha sido así, y ahí es donde ahora hay que replantear, desde el punto de vista de España, qué es lo que se va a hacer. Y eso, yo dudo mucho que ni el PP ni el PSOE tengan las ideas claras de lo que tienen que hacer, por lo que tú has dicho. Es decir, un PP que tiene a un personaje en Galicia como Feijó, que está imponiendo el gallego más que nunca, y que está cercenando la posibilidad a los hispanohablantes a unos niveles ya de delirio. Y que encima se está él postulando ya como el sucesor del gallego actualmente existente. Pues claro, eso es ya para la depresión absoluta. Y entonces, aquí, no estamos todavía en una situación de no retorno, con el caso de la desmembración de España, pero estamos muy cerca. Y si no aprovecha ahora el gobierno, con la crisis económica que hay, para reordenar el sistema de las autonomías, para uniformar cosas mínimas, como es la educación, dejar de mentir, dejar de manipular y de malformar a los españoles que son víctimas de los sistemas de educación autonómicos, etcétera, etcétera. Metiendo unos recortes en agitación y propaganda, en medios de comunicación y en educación, en unos años, miel sobre ojuelas. A ver, Chica, rápido que nos vamos a publicitar. No, bueno, la segunda parte de lo que dices la podemos luego comentar, porque estamos dentro del tema de las comunidades autónomas. No, no, luego después, no, lo digo para adelantarlo. Porque es verdad que es muy interesante, lo que dices de Fijó, yo quería sacarlo de Monago también en el otro lado, que ahora se... bueno, una cosa lamentable. No puede haber comunidades autónomas en España, a ver si lo decimos de una vez, porque esto no se sostiene. En la otra cuestión que decías, no, hombre, cuantitativamente no, mira, yo te decía que de los 50, vamos, de los 62 que tenía Convergencia y Unión, ha perdido 12. Esos 12 que ha perdido son los no independentistas. Vamos a suponer que los 50 que le han quedado sean independentistas, pero se le han salido de ahí los que no querían independencia. Y tengo mis dudas de que de los 50 también sean todos independientes, porque, bueno, es una... una confusión que luego me impodera algún dato. Entonces, esos 12 no. Y en el caso del Partido Socialista, justo lo contrario. Se le han escapado 8 que han sido los independentistas, probablemente, y le han quedado los nacionalistas, bueno, perdón, los constitucionalistas. Entonces, por eso yo sumo, de esa forma, 74, como bien dicen, los 50 más 21 más 3, que pueden tener 74. Y en el resto yo no puedo meter en el mismo saco. De luego, el PSOE, evidentemente no, por mucho que tenga sus cosas, aunque lo están diciendo cada vez con más claridad, que no ellos ni independencia de nada, y tampoco ni siquiera a esa izquierda unida extraña que tienen allí. Por una razón, porque es verdad que ellos sí están pidiendo un referéndum, pero la diferencia con Convergencia y Unión, o más, por lo menos, con Esquerra Republicana y tal, es que esto lo piden un referéndum por las buenas, por las malas o por las que sean, legales y legales. No, el PSOE lo están pidiendo, pero por el sistema legal. Esa es la gran diferencia que hay. Un segundito, el único que en las declaraciones ha hablado un español es Ciudadanos. No, no, oye, eso es clave, es decir, no, no, absolutamente, toda la importancia. En Galicia también están hablando en gallego. Bueno, pues esa es la descomposición absoluta, esa es la descomposición, es decir, el PP no tiene arrestos para hacer una campaña en español en Cataluña, es absurdo, es absurdo. ¿Por qué en el País Vasco no hablan en bascuense? ¿Por qué? Por razones obvias. Porque no lo saben hablar ninguno. Por razones obvias, claro. Claro, entonces toda la lengua también es un cachondeo. Siempre dije que en Cataluña y Galicia, es verdad que toda la vida hablaron, con Franco y en Franco, todavía. En cambio en el otro lado jamás, y no se lo saben. Toda la vida hablaron, pero no a los excesos en los que estamos llegando. No, 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 cuidado, lo saben hablar, hombre. Con eso están bloqueando que vayan funcionarios, se están cerrando absolutamente. Yo he vivido en Galicia y he vivido, no en Cataluña, en el País Valenciano, donde también, y hablaban perfectamente, digamos, te digo, en coloquio y en amistades, ¿no?, y en amigos. Y tengo además mi acuerdo, vamos, hace, pero vamos, te hablo hace muchísimos años, en el País Valenciano, en un cierto pueblo que a mis primeras estaba allí de vacaciones, y del grupo de amigos que tenía empezaban a hablar en valenciano catalano, como se llame eso, lo que ellos llamen, ¿no? Y yo me acuerdo que miraban para mí, coño, perdona, ¿no?, ¿verdad?, muy educado, oye, perdona, que es que se nos va siempre seguida. Y, bueno, empezaban a hablar en castellano, y a los dos minutos ya estaban hablando otra vez en valenciano. No lo podían remediar, o sea, no podía, y en Galicia también lo viví. En cambio en euskera, vamos, nunca hablaron allí en euskera, o sea, para, de ninguna manera, ¿no? Bueno, que tenemos que hablar de eso, señores. Así que la segunda mitad lo dedicamos a asuntos asturianos también, pero vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos de esos temas. Aquí estamos, en la segunda parte, en la segunda mitad de este debate público de hoy martes. Resulta que esperábamos, casi con ansiedad en algunos casos, esa auditoría al Centro Cultural Internacional Principado de Asturias, Oscar Niemeyer, que ese es el nombre auténtico, original y largo, sin abreviar, de este centro Niemeyer, como todo el mundo lo conoce, y ya la tenemos, la auditoría. Ha destapado esta, sin embargo, cosas que en esta televisión, precisamente, hace años que venimos contando, y que ahora ya están más que documentadas, justificadas. Hay pagos que no tienen la correspondiente y debida justificación, y todo ello ha obligado incluso a la propia consejera de Cultura a reconocer que el rigor en la gestión de la fundación es muy mejorable. Eso ayer. Hoy, la alcaldesa de Avilés no ha tenido más remedio que también atender a los medios de comunicación sobre este asunto y afirmar que ha perdido la confianza en los antiguos gestores del Niemeyer. Ninguno de ellos están. Alguno incluso está en Madrid, dirigiendo para el Ayuntamiento madrileño una fundación similar. Afirma también la alcaldesa que ni tengo ni he tenido control alguno en la gestión diaria del centro. Y, por último, la alcaldesa ha reconocido que, tras conocer la auditoría, ha sentido mucha tristeza. Gustavo, a ver si nos puedes explicar, porque seguramente hay gente que está perdida con esto. Es muy sencillo. La alcaldesa tenía que haber sacado la katana y, en público, a ver... Me plaja con eso. Claro. Decir... O lo que ha dicho la consejera. No, no, no. O lo que ha dicho la consejera, es decir, manifiestamente mejorable. No, vamos a ver, estamos juzgando unas cuentas de unos años atrasados. Ya no es recuperable eso. ¿De qué partido era... No es recuperable. ¿Qué partido estaba entonces... El mismo. Claro. Y la camisa de Avilés era... La misma, la misma. La misma. Y luego, otra cosa. Cascos, cuando estuvo en el gobierno y denunció lo del Niemeyer, dijo menos de lo que ahora están reconociendo con la boca pequeña. Ojo. Se quedó corto. Y le pusieron a parir. Porque... Bien. Punto uno. No han publicado la auditoría. Han publicado una nota de prensa oficial. Cocinada. Con lo cual, no hay transparencia ninguna. Hay una ocultación. Sí que reconocen ahora que tal era la chapuza que el Principado está pidiendo la devolución de uno con dos millones de subvenciones recibidas. Ahora, ¿por qué no lo hacen...? Eso tenían que haber hecho hace tres años, dos años, un año. Que la alcaldesa de Avilés diga que ella ha perdido la confianza... No, vamos a ver. Ella es vicepresidenta y patrona de la fundación. El contratado al que quieren ahora echar pestes, que efectivamente fue el que alegremente se lo gastó, no tenía por qué tener poderes, aunque fuera el director, para gestionar los fondos. Porque eso son cosas que se deben controlar por otra manera. Y si le dieron poderes el patronato, pues el patronato tiene que pechar con esos poderes que dio. Y si la alcaldesa dice que no controló, pues es una irresponsable. Porque ella es la responsable. Como alcaldesa de Avilés y vicepresidenta del Niemeyer, y todos los otros que estaban puestos por el poder político. Es decir, ahí no pueden mirar para otro lado. Ellos son responsables. Y las responsabilidades no pueden venir ahora diciendo... Que yo todavía... No lo sé, porque me faltan datos porque no lo han dicho. Es decir, yo dudo mucho que este obeso, gordo, como se llamara, grueso, tuviera capacidad para disponer él de la caja del centro. No creo. No creo que fuera el tesorero. Ni que tuviera tanta capacidad. Siendo el gerente... Es decir, no creo que el patronato fuera tan incauto y tan bobo, que no solo contrata a un amiguete a precio de oro, sino que le da plenos poderes para gastar y endeudarse. No. Para firmar los créditos que tiene el Niemeyer. Para firmar subvenciones. Ahí tienen que estar auspiciados por el patronato. Y tampoco ha hecho nada el protectorado. Que aquí lo hemos hablado más veces. Es decir, el protectorado es también el gobierno regional. Y cuando quiso el protectorado intervenir en la época de cascos, le pusieron a parir. Es decir, no van a salir de este marrón tan alegremente diciendo que es mejorable que la auditoría. Porque luego hay otra cosa. Las auditorías tienen unos límites, por definición, muy grandes. Lo que te van a decir es, se corresponde esta factura con esta contabilidad, con esta cosa. Ahora, el auditor en principio no tiene por qué opinar si esa factura de 500.000 whiskeys en el Waldorf Astoria son gastos necesarios o no. Bueno, el auditor, si tú le presentas una factura del Waldorf Astoria y que te has gastado en lo que sea, en mujeres malas o en polvos blancos o buenas o lo que sea, te has gastado la intemperata o has ido en avión privado y en limusina. Pues dirá, no, vale, aquí está la factura. Porque claro, la chorrada que están diciendo es que no, que hay 17.000 euros que no hemos asistido a la contabilidad del merchandising que está en activo, que son 17.000 euros. Hombre, que ese es el chocolate del loro con los 3 millones y medio de los que se está hablando como para entrar con minucias. O decir, no, hay algunas facturas internacionales que no están bien conformadas para los hábitos contables hispanos. Bueno, vale, lo que tú quieras. Pero, es decir, la auditoría tiene sus límites y eso tú lo conoces mejor que yo, que eres profesional. Y entonces, lo que se están ahora, porque lo que también han reconocido y salen todavía menos las... Cuando le han preguntado directamente a la consejera, que menudo marrón que le ha caído a esta señora, porque ella no es responsable, ¿eh? Es decir, que aquí tienen que mirar a los de atrás, ¿eh? Pero son de su mismo partido y entonces la contamina y la contagia y lo hereda. Cuando le han preguntado los costes de las exposiciones, y ha reconocido tres exposiciones, pues más o menos mediocres, pues a base de 300.000 euros, aunque fuera así, 900.000 euros, oye, y hasta los 3 millones, ¿qué? Claro, porque no es tan... Si es que, francamente, el nivel de consumo que han tenido los cuatro o cinco ejecutivillos que estaban allí, a base de viajes, etcétera, etcétera, es que hay que trabajar mucho para gastar tanto, ¿eh? Y todo esto, digo yo, la señora Botella no lo sabrá en Madrid, no le llegará la prensa allí de Asturias, que se lo llevó para allá. O sea, hombre, ella seguramente ha hecho un negocio redondo, porque seguramente tenía cuatro pintas y lo ha sustituido por uno, ¿eh? Pues sí, porque este, al mandarlo allí, le ha resuelto, o sea, ha sustituido a un montón de otros empleados, con lo cual el mal menor, desde el punto de vista de ella, dice, bueno, pues vale, ¿eh? Ahora, la habilidad que ha tenido el ciudadano en colocarse de la mano de Botella es, francamente, sorprendente. Y si no están enterados, pues, peor para ellos. Un tiempo han tenido. Checa. Bueno, yo le voy a dedicar muy poco a esto, porque, en fin, la explicación creo que es la que es, y tampoco podemos entrar en más, ¿no? Yo, nuevamente, vuelvo al mismo caso de las cajas de arroz que decía antes. Esto no dejan de ser también fundaciones públicas, no dejan de ser el tema de los fondos mineros que he pedido tantas veces, porque, claro, sería otro escandalazo si verdaderamente surgiera. Algunos han ido surgiendo, pero no lo ha sabido. Efectivamente, en una auditoría, los auditores no pueden hacer nada más que decir que esta cosa, pues, bueno, no hay una justificación, no están los elementos, los soportes contables para poder hacerlo. Sospechas que pueden tener, que las pueden escribir en sus observaciones, porque, bueno, tiene mucha experiencia, puede haber, y, evidentemente, poder llegar luego a unas cuentas de resultados, balances y tal, y ver si les cuadran o no les cuadran. Entonces, es decir, yo esto es lo que saco de aquí. Pero ya la parte, digamos, cualitativa de si está bien gastado o no, no lo pueden hacer ellos. Pero, claro, la auditoría vale de mucho por eso, precisamente, porque ahí saltan y se descubren muchas cosas cuando están justificadas y tal. El tema de los niveles que tú comentabas de gasto. Hombre, yo, que yo sepa, en todas partes los niveles de gastos están, digamos, dimensionados. Es decir, tú en una empresa tienes, a nivel de estos, si te hay que gastar mil euros, puedes gastarlo fulanito, ¿vale? Pero para dos mil euros ya hace falta el otro, para otro tal, y todo esto está escalonado siempre. Y, evidentemente, para grandes gastos, pues, para eso está hasta el Consejo de Administración, que es el que tendría que poder hacerlo. Todo esto yo no conozco los estatutos, pero, evidentemente, cualquier empresa seria y sensata y normal, pues, evidentemente, tienen los estatutos en los niveles de gastos que pueden tener y hasta dónde pueden llegar, y, consecuentemente, quiénes son los responsables de que se hayan hecho esas cosas y por qué. Y luego, claro, hay una tercera parte. Bueno, hablabas del tema del protesterado, pero, claro, ¿qué más hace? Si es que todo como es lo... Por eso decía yo antes, si el partido era el mismo, estaba quien estaba. La calesa de Bailés, coño, qué casualidad, pues sigue siendo la misma. Y ahora dice que no sé cuántas cosas. Le pasa como a Blesa y el otro que yo decía. O sea, yo no sabía nada de esto, yo no me enteré de nada. Pues, mire cómo están saliendo estas cuestiones. Sí, sí, perdón. Y no solo eso, es que lo que con esto parece olvidarse es que todo se quedará aquí. No, no. Si es que aquí hay que cuestionar, primero, el gasto de 50 millones de euros en ese engendro. Porque eso ya se da por bueno. Y no, no, es que se puede cuestionarlo también. Más todo el pelotazo que estaba detrás con la isla de la innovación, con las recalificaciones, con todo el tinglao. Y que todos los gastos que se hicieron tan alegremente iban siguiendo ese objetivo. Claro, tienen los arrestos en la nota de prensa esta que han sacado de medio decir que si ha ido tan mal esto ahora es porque con la campaña mediática que se hizo antes, léase, en la época de cascos, no pudo haber una huida hacia adelante que hubiera permitido mantener el tinglao y mejorarlo. Hombre, por favor, no. Es decir, ya está bien de engañar al personal. Si el centro Niemeyer tuvo una afluencia aparente de gente, fue, primero, porque todos los chiringuitos del entorno organizaron allí sus actos. Porque movieron Roma con Santiago para llevar personal, para hacer publicidad, etcétera, etcétera. Es decir, si en el año 2011 consiguieron que hubiera un tráfico turístico notable, fue a precio de oro. Y hay que echar la cuenta, hay que dividir por todo lo que ha costado. Con lo cual es una falacia y un engaño y querer confundir las cosas el modo como están intentando maquillar la chapuza. Lo que tienen que hacer es publicar las cuentas de la auditoría con poca esperanza de sacar cosas, pero sí por lo menos para saber el nivel de chapuza interna en la gestión que haya tenido. Y luego aclarar perfectamente qué facultades había delegado el patronato, que es el equivalente al consejo de administración. Y donde ahí, porque además no hay que olvidar que lo que logró Cascos, que eso lo logró el gobierno de Cascos, fue frenar el golpe de estado que habían dado en el protectorado en el último momento, Tini, logrando que estuviera absolutamente controlado por unos patronos de otra manera. Que aquello se logró frenar. Claro, en el mientras tanto, las pocas fundaciones e instituciones privadas que se habían metido en la aventura, ya se habían escapado huyendo de lo que estaban viendo. Pero, es decir, aquí esto es un asunto tan grave como lo del caso Roldana, como lo del caso Marea, o de Pedro, con dos mineros, todo. Y luego, el pobre Niemeyer que se está muriendo, claro, menuda faena que le han hecho también quemar el nombre de aquel venerable anciano comunista brasileño con estas chapuzas. Absolutamente, y en eso, aunque sea, digamos, marginal, insisto con lo mismo, ya está bien de comunidades autónomas, municipios y tal, que no, me voy a hacer aquí un macro no sé cuántos, que lo hace Niemeyer, bueno, si se puede se hará, pero si no se puede, no se hará. Ya está bien con el tema este. No, y termino solamente con esto que comentaba, ser verdad, en cuanto a que la auditoría, la auditoría puede ser interna o externa, esta parece que es interna, lo cual a veces puede haber dudas, porque bueno, ya que la pagan internamente, pues que se haga también una auditoría externa, que entonces ya va pagada por los servicios distintos que pudiera hacer. Formar una comisión no vale para nada. Esto alguien tiene que denunciar ante la justicia, pero con datos, con auditorías y tal, y llevarlo ante la justicia, a pesar de que las tasas, y hablamos luego, pues han subido lo que han subido, pero es que si no, no sé quién lo va a resolver, aunque yo creo que va a quedar en nada. No, no, pero si es que vamos a ver, si es que aquí Groeso seguramente no es responsable de nada. Es decir, Groeso ha cumplido sus funciones de gerente como le encomendaron, y si él gastaba más o su equipo ganaba en una barbaridad y para traer a Brazpito o a no sé quién tuvo que mover Roma con Santiago y pagar lo que hubiera que pagar, lo hizo, porque estaba cumpliendo las funciones que le habían encargado los políticos. Es decir, aquí los responsables son políticos, es el PSOE, es el gobierno del Principado de Asturias anterior y el de ahora que quiere tirar tierra por encima, es el Ayuntamiento de Aviles que es el mismo y que se mantiene, y otras instancias que lograron más o menos escaquearse. Y al fin y al cabo eso sería lo de menos, porque dices, bueno, vale, que se pulieron dos millones, bueno, pues qué se le va a hacer. Ahora, lo grave es creer que ese engendro todavía sirve para algo, porque ahí lo que hay que tener es un poco de sentido común. ¿Y qué hacemos ahora con el Niemeyer, entonces? Con ese edificio me refiero, como tal. Bueno, pues, un parque infantil, o alquilarlo a un circo, qué sé yo, algo que produzca, quiere decir, como un botellódromo, quiere decir, pues alquilarlo, sacarlo a concurso a ver quién lo quiere para algo. Y entonces, si lo quiere un puticlub, pues para un... el que pague más. O sea, si los chinos quieren poner un todo a 200, pues que lo pongan. Lo que sea, pero si reúne muy pocas condiciones eso. Pero ni siquiera seguramente el parking que está todavía sin abrir, que está debajo, todavía no lo ha abierto. A ver si... no creo ni que tuviera clientela, porque no hace falta. Bueno, ¿sabéis que se están negociando los presupuestos? Sin duda, lo más importante para cualquier gobierno que se precie, los presupuestos regionales del 2013. Se antoja complicado, porque claro, el PSOE está en minoría y necesita para ello los votos de Izquierda Unida y UPyD. Izquierda Unida ha propuesto que en Asturias se ponga una tasa o impuesto a la banca, como se ha hecho en Extremadura. Ellos calculan que si allí en Extremadura se cobraron 30, se recaudaron 30 millones de euros por este impuesto a la banca, aquí en Asturias, donde hay más imposiciones, se podría llegar a 40 millones. ¿Qué os parece la medida? Pues hombre, las declaraciones y el papel lo aguanta todo. Aquí, ya hace una semana, pues representantes empresarios dijeron que esas voluntades de incrementar las imposiciones a empresas y a bancos podrían traer una deslocalización no fiscal, no física, que es obvia, que eso es obvio, y que de hecho ya se produce. Dicho de otra manera, Izquierda Unida y en buena medida el PSOE siguen adulando a su público, creyendo que ejerciendo de Robin Hood y que robando a los ricos para dándose a los pobres se va a conseguir algo. Pues francamente, mientras se siga por esa vía, se irá hundiendo todavía más en el agujero la situación de Asturias, porque ya lo único que nos va a faltar es que los bancos se nos vayan de Asturias, que también podría pasar, o que se conviertan en banca por internet con sede en Madrid o en un paraíso fiscal. Si ya mucha gente aprovecha para echar gasoil para no pagar el céntimo plus cuando viene de Cantabria, pues cosas parecidas. Y sobre todo, aunque se recaudaron esos 40 millones, también, ¿para qué? ¿En qué? ¿Qué resuelve eso? Si la situación es mucho más grave. Son medidas que sirven para creer que se han encontrado soluciones infantiles y claras y que no se sacan las consecuencias porque es falso creer que hay unos ricos capitalistas explotadores que están agobiando y que son sádicos y que están martirizando al personal. No, más y menos Asturias, ¿eh? Más y menos Asturias cuando somos la comunidad autónoma más subvencionada de España, cuando el nivel de pensionistas, de jubilados, etcétera, supera todas las medias nacionales y donde el nivel de renta es comparativamente altamente satisfactorio, con lo cual hay que saber un poco dónde estamos. Checa, sobre este tema. Bueno, es verdad que la situación es verdaderamente, bueno, mala en Asturias, en toda España, en todas las comunidades autónomas y entonces pues están buscando medidas por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos. Aquí ya realmente ya, claro, ya se ha pedido también una ayuda de 433 millones y pico al fondo este de, al fondo este autonómico. Digo, me río, me río por no llorar porque la verdad es que da tristeza que estén pidiendo estos millones. Aquí no lo sé, pero digo porque en Cataluña han sido 5.000 y pico millones que van a ir a las embajadas, van a ir al Conde de Bodó, que no debe tener poco dinero. Y bueno, así están estos temas. Y claro, esto no es serio, verdaderamente, que lo hagan así. Y vuelvo a lo mismo, que el gobierno tendrá que decir, le voy a dejar este dinero, si usted primero me justifica que lo necesita y segundo me va a justificar a dónde va a ir a parar. Y si no, desde luego, ah, no, no, total y absolutamente. Y si no, verdaderamente, de ninguna manera. Porque para embajadas no me lo pone. Y aquí en Asturias, pues tampoco sé muy bien para qué podría. Pero bueno, dicho esto, evidentemente, está el lado de los ingresos y el lado de los gastos. Es verdad que el tema de los ingresos puede ser preocupante, como bien decías, porque puede haber una deslocalización muy fuerte. Y evidentemente la empresa no es tan pa' broma. O sea, cogen, deslocalizan y se marchan tranquilamente. Porque cada día tienen los mercados mucho más abiertos, asiáticos y demás, por un lado. En el caso de la banca, hombre, en principio yo tampoco, no sé, no lo estudié demasiado, no. No es que venía, que cuando hablaba efectivamente de la medida de Extremadura, leo aquí, porque tampoco me acuerdo de todo, que está encallada durante años en el Tribunal Constitucional. Es decir, que esto tampoco ha pasado. La banca ha dicho tal y está en el Tribunal Constitucional. Con lo cual, esto puede durar dentro de ocho años, a lo mejor el Tribunal Constitucional dice sí, o dice no, ya veríamos a ver. Pero lo digo porque la banca en estos momentos, con todo lo que he comentado antes de las cajas de ahorro, que creo que lo he dejado bastante claro, el desbarajuste, el desastre y la desvergüenza que han tenido de la forma de gestionar las cajas de ahorro, igual que con el NM y el demás, pues verdaderamente no creo que estén en una situación ahora mismo las cajas para estas cuestiones, porque están más que quebradas todas o casi todas. Y la asturiana también, faltaría más, que también necesita. Que ya no existe. Que ya no existe, ¿no? Entonces, hombre, vamos a dejar de momento esta cuestión por este lado. Y como bien decía el otro día alguien, con muchos años, es que ya está bien de que haya una cierta izquierda que siempre está hablando del punto de vista de los ingresos, pero jamás en la vida hablará de los gastos, de eso no hablará nunca. Y a lo mejor por el lado de los gastos es donde verdaderamente habría que disminuir bastante más esta cuestión y poder cuadrar esos presupuestos que van a ser difíciles. Claro, la idea que tiene UPyD es muy distinta a la de Izquierda Unida, que le vale todo. Izquierda Unida, con tal... Bueno, además a los ricos, bueno, depende. Bueno, a los que les interese. Lo de Extremadura, por ejemplo, decir que con ese dinero de la banca lo que van a hacer es pagar la extra a los funcionarios, bueno, eso ya es de delirio. Eso es de delirio. Porque eso ya es... Si hay una norma nacional que hay que ahorrar, etcétera, etcétera, de qué va a venir una comunidad autónoma a decir que lo va a pagar a los funcionarios. Es una anarquía absoluta. Es una anarquía absoluta. Solo que es muy difícil romper esa anarquía. Porque ya se ha desmadrado absolutamente. Yo soy optimista, ojo. Soy optimista porque sé que ni en el 13, ni en el 14, ni en el 15 van a mejorar las cosas. Y que la racionalidad económica va a acabar poniendo las cosas en su sitio, pero a costa de sufrimientos que están por venir. Que están por venir y que todavía no hemos empezado. Sí, pero el problema es que los sufrimientos, ¿para quién? Porque claro, ya me lo veo, claro, lo de siempre, ¿no? Hombre. ¿Para quién? ¿Para quién? Bueno, Checa, vamos a ser optimistas nosotros también. Para los que nos confesamos madridistas, pero anti... anti... anti-Modurinho. Y yo lo... Vamos, en mi caso lo dije hace muchísimo tiempo, pero a mí no me gusta de nada este tipo. Pero, ¿tú crees siendo optimistas que va a llegar a junio o no? No. Vamos, bueno, yo creo que mi opinión la ha dejado bien clara todas las veces que hemos hablado de Moreño. Oye, en este tema me he mojado también. Y en este también. Y bueno, a mí no, es un personaje... Bueno, tú como no entiendes, me dejas a mí todo el tiempo, ¿no? Tú como de esto no... Esto se lo ha pedido el pueblo, ¿eh? Bueno, pero puede tener alguna idea genial. No creo, no creo, porque empezará a hablar de eutanasia, esas cosas, esas cosas y... No, no, no. Y entonces, pues bueno. No, entonces, vamos a ver, yo lo de Moreño no me ha gustado nunca. Luego, como persona impresentable, total absoluta, desde que ha venido. Yo creo que se ha metido, ha disparado contra todo lo que ha podido. Ya no le queda nada, ¿no? No pega en un Madrid. Ya no, no, pero... Primero no pega, porque yo he conocido la época de Bernabéu, ¿no? Claro, es verdad que era la que era. Pero bueno, es que ni siquiera otra época. Florentino Pérez es un hombre que me parece bastante serio, ¿no? O sea, no pega ni siquiera en esta. Ya la última que ha tenido de meterse, ya no digo con Sergio Ramos, que al fin y al cabo, bueno, igual la cámara de Barcelona, no lo sé. Pero vamos, el caso de Casillas a mí me parece indecente, ¿no? Porque yo en el Real Madrid considero que si hay tres madridistas de verdad, vamos, futbolistas, fueron a don Alfredo y Stéfano, con su don, que lo pongo siempre, en total, este, Raúl, evidentemente, y el tercero Casillas, vamos, es que no... Es un símbolo del madridismo total. Y va a ponerlo, o sea, va a cargárselo. Que si tiene años, que si no sé qué, que le busquen un portero. Además, a un portero no lo puedes poner nervioso, o sea, al que menos nervioso lo puedes poner, ¿no? De todo. Pero en fin, el caso era de Casillas. Entonces, en el sentido de ese, impresentable. Me gusta, porque como estamos viendo, el Madrid, ¿a qué juegas? El Barcelona tiene un estilo de juego, y el Betis mismo también. Y saben a lo que juegan, y hasta el Sporting ahora ya tiene un estilo de juego, hasta el Sporting. Pero es que esto realmente, lo del Madrid, el otro día dio pena con el Betis, es que es una cosa... Y claro, cuando empiezas a sumar, igual que aquí sumamos a Escaños de Cataluña, empiezas a sumar los millones que están ahí, ahí abajo, dices, bueno, ¿cómo es posible? Un equipo de estos que parece de segunda división. Entonces, y termino, por el tema que decías. No, porque si ya se está hablando de que sea hasta junio, hombre, si falta Liga y cuarto, por lo menos, todavía, no pueden estar ya con... Con 11 puntos la Liga parece que está... No, la Liga está mal, muy mal, pero que indudablemente ya con la sensación de que ya en junio ya la has tirado, no, hombre, por lo menos tirarla... Un equipo como el Madrid no puede tirarla. Y entonces, evidentemente, este hombre, si lo van a... Que yo creo que ya me da la impresión de que va a desaparecer ahora en Navidades. Probablemente ya están hablando con otros entrenadores y, bueno. Y además, cuanto antes desaparezca mejor, a ver si el Madridismo renace. Y bueno, para bien o para mal, porque bueno, el fútbol es como es y podrás conseguir títulos o no, pero bueno, tampoco este me parece que haya hecho ninguna maravilla. No sé si en la cuarta temporada sacó una copa al Rey, que no tiene mayor importancia. Y bueno, te dejo que tú quieres ser decidido. Venga, un día. No, 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 no. Es bueno que es... Que me parece muy bien que es bueno que esta última Liga en la que va a participar el Barcelona la gane. Bueno, eso también. Porque además, en la fase final del periodo de 20 guerras en el que estamos, pues ya quedan pocas. Y entonces, pues bien, entretenido. No, 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 señor. No, 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 no. Ahora, esta conversación que os habéis traído demuestra que todavía la crisis no ha tocado fondos. Es decir, estamos hablando aquí de las grandes crisis y de repente, pues nada, alegría, ¿eh? Bien. No, no, pero que está bien. Quiere decir que todavía no hemos tocado fondos. Pero te voy a decir algo más todavía. La crisis no ha tocado fondos porque el tema del Real Oviedo realmente es para descubrirse. Con todos los problemas que tiene España, con toda la gente que está como está y tal, y en el Oviedo metieron dinero hasta parados, hasta gente que no tenía y compraban acciones. El movimiento. O sea, el fútbol mueve lo que mueve. Bueno, pero... Eso no significa que la sociedad tocó a fondo. ¿Qué ha sido lo del Oviedo comparado con el Niemeyer? Nada. Sí, es verdad. Es decir, el Niemeyer, fíjate tú, tienen que devolver tres millones y medio. Además, fíjate qué risa. Dicen, tenemos que devolver. Pero ¿de dónde vais a devolver? Si es un ente que está en bancarrota, que está en... No, ni en quiebra, está a cero. No tiene capacidad de devolver nada porque el edificio tampoco es de la fundación Niemeyer. Es decir, esa fundación, lo mejor que hacían era disolverla. Y el edificio que tienen allí, pues ver cuál es el mejor postor. ¿Cuál es el mejor postor? Con unas luces rojas queda precioso. Bueno, un museo, algo, me ponemos que... No, un museo de... En Asturias, ¿cuántos museos hay sin abrir, sin inaugurar? Centros de interpretación. Mira, salvo que hicieras un centro de interpretación del ladrón socialdemócrata y cobraras por ir y pudieras tirarles a los gordos pues bolas y cosas así, que igual la gente pagaba. Bueno, socialdemócrata, socialfascista, como tú quieras. ¿Liberar o no? ¿Alguien no más habrá así que deba estar en eso? ¿Liberar sí? No, no, no. No, no, no. No son los socialistas. Los neoliberales... No, pero en Asturias, en Asturias tendría que ir por ahí, hombre. Quiere decir que eso... Bueno, bueno, muy bien. Sí, 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 no, no. A ver, va a poner al museo del Arezato. Pues ya está. Mira, hoy he sacado yo que han sacado del Bumi el Museo de la Minería y tal, y lo he colocado yo en mis páginas de Facebook, el Museo de la Minería, que no se lo pierdan, que vayan a verlo, hay que hacer un poco de propaganda. ¿Pero qué han sacado? No, no, que salía... Hay una cosa que se llama Asturias Minera, no sé qué, una revista y una... Bueno, un teclado de estos y venía hoy en Facebook y tal, y todo ello es lo de compartir famoso, lo de editar y lo puse en mis páginas. Díjame, que nadie se pierda al ir al Museo de la Minería, que está muy bien, y luego comer por allí, que es bueno, en fin, hacer un poco de propaganda. Bueno, abrimos un concurso de ideas para ver qué hacer con el Niemeyer. Eso sí, un concurso, no, eso es sacarlo a subasta, alquiler, alquiler anual, al mejor puesto. Bueno, señoras, que nos quedamos sin tiempo. Gracias, Gustavo, por estar en este debate. Igualmente, Antonio Checa. Muy bien, a vosotros. Y mañana volvemos. Mañana estaremos aquí con nuevos invitados. Yo les cuento, estará Triqui por un lado y está Severino. Triqui, que es, como saben, concejal del Ayuntamiento Ovetense por Izquierda Unida y Severino Álvarez Zaragoza, que es el presidente de la Federación de Comerciantes Asturianos. Así que promete estar interesante también. No se lo pierdan, la de mañana, que no se lo pierdan. Un socialdemócrata y un liberal. Hasta mañana, señores. Un socialdemócrata